De la entraña del oro surgiste, en vanguardia empuñaste bandera, inyectado de sangre guerrera, hoy perduras en alto cintial. Sindicato, tu origen pregona, a mil voces también eres pueblo, por igual tú compartes soñando, junto a él la cocina es triunfar. Los derechos jamás se mendigan, con valor se reclama justicia, tu presencia en la luz siempre inicia, con el canto de la libertad. Tus colores verde, blanco y rojo, en el verde se forja esperanza, en el blanco que la paz renazca, es el rojo de revolución.